¡Saludos amigos! Bienvenido a otro episodio más de su super canal, Novelas Live. Hoy, con un super contenido, donde le estaremos hablando de lo que pasará en su super novela, Amor Dividido. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes tu like y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡No te lo pierdas! ¡Ya comenzamos! En el próximo capítulo de Amor Dividido, veremos que Domingo le cuenta a Cielo, que éste la amará por el resto de su vida, pero que mejor prefiere vivir solo. Mientras que por otro lado, vemos que Abril le hace preguntas a Bruno sobre Goofy, y le dice que cómo fue que él se fue. Mientras que Esther está sorpresivamente con vida, y un policía se acerca a ésta, y le pregunta que si ésta reconoce a la persona que le disparó. Y ésta le responde que sí. Ahora, ¿qué pasará con Alejo, luego de que se sepa la verdad? ¡No te pierdas los últimos capítulos de Amor Dividido! Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbete al canal!